¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el deporte! Los Juegos Sudamericanos Escolares es un impulso decidido de nuestro hermano presidente. Es por eso que para el Estado Plurinacional de Bolivia es un honor recibirles a todos ustedes en estos 23 Juegos Sudamericanos Escolares Cochabamba 2017. En nombre de todos los competidores prometo que participaremos en estos Juegos respetando y ateniendo las reglas que los gobiernan, comprometiéndonos a un deporte sin dopajes y sin drogas con el espíritu verdadero de la deportividad, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. En nombre de todos los entrenadores y otros miembros del entorno de los atletas les prometo que vamos a garantizar que el espíritu de la deportividad y el juego limpio será totalmente respetado de conformidad con los principios fundamentales del deporte. Para hacer deporte mucha disciplina, mucha responsabilidad para representar dignamente a nuestras naciones de Sudamérica. Estamos convencidos que hará una gran integración mediante a los niños y estudiantes. Es una forma de conocernos, de integrarnos. Carola Loma, que va acompañada de Ross Daniela García Rioja en la disciplina de tenis de mesa, medalla de bronce en Colombia en los vigésimos segundos Juegos Sudamericanos Escolares Medellín 2016. ¡Se enciende, señoras y señores! ¡El aplauso de todo el público! Y con el encendido del Juego Sudamericano iniciamos esta gran fiesta deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!